Hola a todos, ya culminamos nuestro Día Nacional del Tendero aquí en el Parque Norte. Tuvimos más de 11.000 asistentes, tenderos de todo Antioquia. Y en total son 30.000 tenderos en el departamento, entonces nos sentimos súper felices. Premiamos a nuestro tendero líder, una pareja de tenderos espectaculares que están en San Antonio de Prado. Nosotros pasaron delicioso, tuvimos más de 45 marcas apoyándonos y gracias en primer lugar al equipo de Fenalco Antioquia que hizo esto posible, este maravilloso evento. También a los tenderos por confiar en Fenaltiendas por más de 30 años de trabajo en equipo. Y por supuesto a nuestros afiliados que estuvieron aquí apostándole a darle oportunidades a los tenderos y acompañarlos en su proceso, en su quehacer empresarial, porque son empresarios valiosísimos que resaltamos y seguiremos resaltando por muchos años más en nuestra federación.